¿Qué es la gestión de los míticos Corsos del Oeste? No sé exactamente la fecha, pero más de 20 años seguro que se hicieron los míticos Corsos del Oeste. Nosotros cuando comenzamos la gestión, ya hace cuatro años, son los cuartos años que vamos a estar organizándolo, hicimos en parte en distintos barrios y siempre cerramos en el cuarto tramo de la Costanera. Ya en el 2017 y 2018 fue prácticamente solo en el cuarto tramo de la Costanera y había una posibilidad, lo propusimos ya hace casi dos años, estábamos trabajando con una comisión permanente de carnavales, que son los representantes o delegados de cada una de las comparsas que tiene la ciudad de Posadas. Bueno, estuvimos de acuerdo, hubo una propuesta de ir a Itambémini o Villacabello o Villalanús. Entre esas propuestas que tiraron la gente de la comisión, la municipalidad terminó decidiendo ir a Villacabello por esto, porque no hay duda que los Corsos del Oeste son los más emblemáticos que tiene la ciudad de Posadas de hace muchos años, la posibilidad de volver a un sector tan tradicional como es la avenida Eva Perón, lo vamos a hacer este año, el viernes 22 y el sábado 23, desde López y Planes hasta casi Tacuarí, eso va a estar cortado, pero bueno, prácticamente Perón desde López de Blas Parera hasta Tacuarí va a estar con todo lo que es el trabajo de Corsódromo, de Carpa para que se cambien las comparsas, los colectivos que vienen y traen a las tradicionales comparsas de todos los barrios de la ciudad de Posadas. Vamos a tener cuatro comparsas invitadas cada uno de los días, porque como son cuatro días carnavales, dos en Villacabello, dos en Costanela, vamos a tener un día cada comparsa de la ciudad de Garupá y bueno, mucho trabajo, mucho esfuerzo y la posibilidad de agradecer sobre todo a cada uno de los integrantes de las comparsas, que si bien hay un gran esfuerzo municipal y provincial a través de una ayuda, por supuesto, económica y de infraestructura que sin eso no se podría realizarlo, pero el esfuerzo que hace cada niño, niña, abuelo, personas en común, de estar practicando, la ayuda que le damos nosotros es casi insignificante por el trabajo que ellos lo realizan y nuestras comparsas son muy familiares, muy de barrio y tratamos de en algún momento llegar a los que son trabajos de esto, de distintas ciudades que tienen misiones que realmente son muy bonitos, en algún momento lo alcanzaremos. Y el tramo es, por ahí, relativo, estamos hablando justo recién, en este caso entre López Plana y Tacuarí, donde es una zona muy emblemática, emblemática, claro, prácticamente estamos en la Plaza San Martíniana, al lado del Pepe Piró, donde están todos los lugares de ventas, desde enfrente a la 138, en la Chacra 149, ubicamos, vamos a estar entre los dos tanques, el de la 149 y el de la 150, o sea que Villa Cabello tiene muchos lugares emblemáticos y la idea de volver al barrio era algo que ya veníamos hablando y por ahí, netamente cuestiones económicas a veces, que el concentrar en Costanera, eso ayuda. Pero bueno, era esta decisión, que hay una decisión tanto municipal como del gobierno de poder, en estos momentos tan problemáticos, económicos en general de la Argentina, creo que también esta época de carnaval sirve para que la gente esté en familia y no solo sean problemas, también creo que hay momentos para poder divertirse. Claro, porque a lo mejor ha pasado tanto tiempo y no sé de cuándo fue la primera vez que se hacían los Corsos en Villa Cabello, que ha tenido sus zonas, digamos, su... Por supuesto, distintos lugares, pero también en estos más de 20 años que han pasado, Villa Cabello pasó de ser un barrio a ser casi una ciudad dentro de una ciudad, ¿no? Entonces, es como dicen, que es la segunda, es una ciudad aparte, como también ya lo es Itamemini o lo está haciendo Itamemguazú, pero bueno, Villa Cabello creo que es uno de los barrios más emblemáticos que tenemos en Posada y creo que fue una decisión muy acertada. Estuvimos haciendo muchas promociones, yendo a más de 15 chacras con los folletos, pidiendo a la gente que con tiempo mañana temprano, mañana viernes temprano, no pongan los autos sobre la Eva Perón para no tener... Porque estamos, bueno, se están armando las tribunas, armando nuestro Corsor porque hay que pintar la calle, hay mucha gente trabajando, más de 300 agentes municipales de distintos sectores, bueno, tratando de que quede todo bien, todo preparado, para que cada una de las 7 comparsas que son las que en esta oportunidad, tenemos más de 11 comparsas, pero 7 son las que se inscribieron este año, 4 en la categoría A, 3 en la categoría B, que van a estar pasando desde las 20, 30 horas hasta más o menos las 2 y media, 3 de la mañana. Hay una cosa que es importante remarcar, que esto es gratuito, digamos, no se cobra ninguna entrada. Por supuesto, acá no se cobra ninguna entrada, el que va un poquito más temprano va a tener la posibilidad de acceder a las tribunas que están colocadas, aquellos que quieran ir con su silla, su silleta, pueden ir con su gaseosa, con su teleré, con su mate, no se está permitido tomar alcohol en el Corsódromo, van a poder tomar en aquellos bares que estén habilitados y tengan su mesa, que hay algunos alrededor, pero la idea es que vayamos a divertirnos, a pasarla bien, a disfrutar estas fechas de carnavales, que es lo que todos queremos. Bueno, y después el cierre va a ser en... Tenemos la fecha, como te decía, el viernes 22 y sábado 23, aparte de los carnavales tenemos distintos números de espectáculos, hay un par de nuestras danzas mejorarte, que también las danzas brasileñas, de Zumba con Dani Toledo, hay un par de academias de brasileños del barrio Villacabello que van a participar, va a estar nuestro querido Fernando Rosa, con su emblemático personante de Rulo Espíndola, estando una noche, que va a ser el sábado a la noche, en Villacabello, y el domingo 3 en La Costanera, porque tenemos dos noches en Villacabello, y después hacemos el cierre con la tercera y cuarta jornada, el domingo 3 de marzo, y el lunes 4, el feriado de fin de semana de carnaval, propiamente dicho, es lunes 4 y martes 5. Como el cierre del provincial se hace el sábado 2 en San Ignacio, nosotros terminamos el día posterior, los dos días, si el tiempo acompaña cerraremos el 3 o 4, y tenemos el comodín, por si hay mal tiempo, el martes 5. A San Ignacio va a ir la campeona vigente, que es batería revelación, que es la campeona de posadas del 2018, que es la que nos va a ir a representar. Ese es el hecho, porque todavía vamos a estar en plena competencia nosotros, como para la que gane este año, vaya al año que viene. Muy bien. Bueno, y lo último, para agradecerte, quiero que por ahí, como funcionario, expliques qué le da entrega o qué le deja a la gente este tipo de eventos, que un tiempo se perdieron, y que ahora, con las últimas gestiones, digamos, se trataron de recuperar como para que la gente tenga esta posibilidad. Los que se preparan para competir, lo hacen mucho tiempo antes, haciendo rifas, juntando plata para los trajes, Es todo una cultura. Es una cultura, como te decía, está toda la familia, porque suele haber nietos, mamás, abuelos, todos trabajando en pos de una misma comparsa. De año a año, por ahí, las chicas o los chicos trabajan, se van de otros lugares, se casan, algunos dejan de bailar, algunos se cambian de barrio. Pero en los carnavales posadeños, las comparsas son muy familiares, tienen mucha gente arraigada. Por ahí, lo que tienen otras ciudades de misiones, es que son menos comparsas. Entonces, vos tenés, al tener tres o cuatro, tenés más posibilidad de trabajar más en conjunto. En posadas, a ser mucho más grande, tenemos alrededor de 11 o 12, que van, depende del año, algunas tenemos 7, otras tuvimos 11, el año pasado tuvimos 11, este año tenemos 7, el primer año tuvimos 8. Entonces, y cuando vos tratás de que se junten, están las rivalidades, bueno, es como, no quiero juntarme con tal, entonces, pero si yo me junto con vos, ¿cuál va a ser el nombre de la comparsa? ¿La que tengo yo o la que tenés vos? Entonces, por ahí, tratamos de que eso, las tradiciones sigan, con tener, tratar de ayudarlos para que cada uno mejore, se le da una ayuda, una pequeña ayuda económica. También hay premios económicos, se le ayuda mucho también con talleres, talleres para que mejoren en percusión, o para que vayan alguna... En esta oportunidad estuvimos trabajando durante todo el año 2018, donde algunas personas que cada una de las comparsas fueron designando, se le han conseguido y han hecho el curso de manipulación de alimentos. En esta oportunidad, en Villacabello y en La Costanera, la Comisión Permanente de Comparsas va a tener un kiosco donde ellos mismos van a poder recaudar, ellos ya están a poco tiempo de tener la personalidad jurídica como para, no solo con la ayuda que le da la municipalidad, sino ellos trabajando también, poder tener un fondo de qué es eso, de comprar parche, comprar plumas, porque todo sale muy caro, y la posibilidad de tener un fondo propio para las comparsas ayuda y ayuda mucho. Claro, te iba a remarcar que también es importante el contexto o los alrededores de lo que es el evento en sí, que para los comerciantes tener la posibilidad de esos dos días... Eso es fundamental. Nosotros, a ver, siempre hay un miedo de ir al barrio porque, a ver, se cortan calles, uno molesta un poco pintando, el que está acostumbrado a entrar en un lugar, vos busquen, por ejemplo, que la feria de Villa Cabello, que es el día sábado, van a tener que entrar por el otro lado, porque la entrada común que es Eva Perón, cuando entrás yendo hacia el Pepe Piro, que va a estar el sábado, nosotros a la sábado de la noche vamos a estar en plenos carnavales, pero a la mañana, de las 6 y media de la mañana hasta las 12, el Pepe Piro tiene la feria de Villa Cabello. Tuvimos que hablar con los feriantes, se les fue a recomendar, vamos a hacer entradas, se va a entrar por la entrada que es en contramano de la comisaría séptima, por Tacuarí, se va a entrar en contramano para que la gente pueda descargar sus verduras y todo lo que sea. Entonces, uno trata de evitar eso, pero también va a haber, calculamos que por abajo, o sea, muy claro, estamos hablando de más de 15.000 personas, siempre tuvimos, y las respuestas de ir a comentar que teníamos estos carnavales, la comunidad de Villa Cabello respondió con mucha alegría, los que son los que tenemos más de 45 años, lo ven con mucha alegría y la posibilidad, como vos decís, tener mucha gente hace que se mueva lo que hoy generalmente no se está moviendo tanto, la alternidad que el que vende Panchos lo haga, el que vende Gaseosa, el que vende Lanzanieves, bueno, en estas oportunidades se dan y creo que es la oportunidad propicia para mover toda la economía donde fácilmente es en Villa Cabello, y todo indica que vamos a tener un muy buen clima, tanto el viernes como el sábado. Parece que el domingo recién ni está. Pero por eso, nosotros veníamos calculándolo, todo indica que recién el domingo, después del mediodía, entonces ya con un par de horas de margen vamos a andar bien, entonces, y encima dice que va a ser lindo tiempo, va a ser calor, o sea, están hablando de casi 30 grados para las 9 de la noche, entonces es un clima propicio para que la gente se distienda, venga en familia, venga tranquilo, que está todo planeado para que salga todo bien, ahí va a haber baños químicos, o sea, las ambulancias, está todo controlado, va a haber mucha policía, como para que sea todo en paz, todo feliz, y que sobre todo en los distintos barrios de Posada hay más de 15 barrios representados en 7 comparsas, y bueno, también las invitadas de Garupá, que se vengan, que vengan a partir de las, ya de las 20 horas vamos a estar comenzando ahí para arrancar justito, 20-15, con los preparativos de distintos eventos anteriores, Zumba, danza del programa Mejor Arte Municipal, para exactamente a partir de las 9 horas, 21 horas, van a estar comenzando los desfiles de las distintas comparsas de Posadas. ¡Gracias!